Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, aquí estamos. Caballera Rafa, que me pude liberar un poquito para hacerles videitos con respecto a lo que está pasando en Cuba. Realmente están siendo momentos épicos para Cuba, para los cubanos y para todas las personas que han visto la lucha, nuestra lucha por tantos y tantos años, señores. Son 64 años de esa revolución que no es más que una revolución, es el robo de las ilusiones y los sueños de tantos y tantos cubanos, de tantas generaciones, de nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso también se podría decir que de nuestros hijos sí, continuamos en lo mismo. Gente, se vieron horrores ayer, se vieron ministros, o sea, dirigentes, dando explicaciones absurdas como en un lugar donde supuestamente ellos dicen que no hay luz, que no hay para hacer pan, que no hay para nada, que los cubanos tenemos que aguantar y aguantar y seguir aguantando. A ver, el pueblo, oís, no. De momento se dan una reyerta en la calle exigiendo a la gente sus derechos, porque son los derechos constitucionales, los derechos a los que todo ser humano tiene que tener, como decirte, acceso, ¿no? Y de momento aparece todo, esa gente se pone en una azotea y de momento aparece el pan, aparece el arroz, aparece la leche, aparece la luz, aparece todo. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando con nosotros? Y la realidad es que si se les deja pasar esta vez, va a continuar y a continuar y a continuar. Como vieron que después del 11 de julio, creo que fue el 2021, la cosa simplemente se recrudeció. Ahora mira a cómo estamos. Decía Mario Pentón que el tema del dólar en Cuba, ellos le echan la culpa. Como que se han conseguido, yo te digo una cosa, el presidente puesto a dedo de Cuba, Miguel Díaz Canel, tiene un amigo imaginario, él tiene varios. Uno de ellos es el bloqueo. Te echan la culpa a un falso bloqueo, al dólar, a todo lo normal que existe en el mundo. Ellos le echan la culpa porque como que las cosas tienen que ser como ellos dicen. Hoy es una dictadura total. Es una dictadura total y estamos cansados y la gente no sale por miedo, pero hoy hay un momento que hasta el miedo se pierde porque el hambre es más que el miedo. La necesidad es más que el miedo. La impotencia es más que el miedo, caballero. Es que te llevan al límite, te llevan al momento en el que tú explotas y no te importa nada, nada, nada. Te voy a leer la respuesta. Espera, te lees este tema de la respuesta que dio o el comunicado que hizo Miguel Díaz Canel, que realmente él, el pobre, no pone una. Bueno, quiero decirte que conjuntamente con las personas que salieron a la calle a protestar, que no solamente estaban pidiendo comida y corriente, sino libertad, y que el hecho de estar pidiendo comida y corriente ya es suficiente como para que ellos se vayan del poder porque son dirigentes que no sirven para nada, que no resuelven los problemas del pueblo. Entonces, ¿para qué están ahí? Eso conversábamos el otro día. ¿Y tú qué opinas? ¿Para qué están ahí? Porque si tú dijeras que el pueblo los puso, pero el pueblo no los puso, ellos son puestos a dedo. Escogieron, eligieron cuál es el mejor postor. Es una persona que hoy te ensalza, te alaba a un ministro que mañana se lleva preso por corrupción, malversación y no sé cuántas cosas más. Esto no tiene nombre en la historia. Una persona que va a pagar las culpas, como en su momento lo hizo Ochoa, por todo lo que ha pasado en Cuba, por todo lo que, bueno, a este nombre le van a echar la culpa. Hasta desde, voy a saber, hasta desde, mejor me callo. Entonces, vamos, ahora les voy a leer el comunicado que hizo Díaz Canel y algunas respuestas que le dieron otras personas, las personas que podían comentar aquí, porque te cuento, no es todo el mundo el que puede comentar en las redes de esta gente. Y ustedes en algunos comentarios que la mayoría los borran, porque la gente lo que le pone es tápate con cocha y entonces ellos no quieren esto. Incluso déjame decirte que ayer salió un canal, obviamente, oficialista de allá, del gobierno de Cuba, como que haciendo ver que la gente, en vez de estar protestando en la calle, lo que estaba era fiestando. Te sacaban las comparsas, estas comparsas que usan en los carnavales, que uno pensaba, yo cuando era más chiquita pensaba que era para divertirse, para pasarla bien, y te das cuenta que de momento es para tener al pueblo entretenido y de momento dentro de la comparsa te sale uno vestido de civil que te puede dar una patilladura que sea para ti y para la gente de tu guarda. Sí, porque ellos están, ellos están entre el pueblo, se hacen los que son tus amigos, es muy a los Hitler, muy a los Hitler. Se hacen muchos los que están de tu lado, solamente quieren escuchar quién eres, de dónde vienes, si tú saliste o no saliste, si grabaste o no grabaste, y luego te chivatean y te van a buscar a la casa. Pero esos mismos que te chivatean también viven en el tema este de los amagones, ellos no viven mejor, simplemente son unos títeres, pero títeres de poca monta, títeres que realmente ellos no respetan, ellos no respetan, son como peones, pero son, ¿cómo decirte?, desechables. No me sirve mejor, mañana cojo a otro. Estas personas, la mayoría terminan tratando de irse a los Estados Unidos, porque hay muchos de ellos que incluso estando en Cuba reprimiendo a sus hermanos cubanos, su sueño es poder ser libres e irse a los Estados Unidos o a donde mejor les parezca, por ahí por el mundo, donde puedan poder comerse un helado, tomarse un helado, sin tener que estar sufriendo, que sea de soya, que sea una cola inmensa de 3, 4 horas, donde puedan comer todo el pan que les dé la gana, donde tú llegas a los mercados, como llegué aquí la primera vez que vi un mercado aquí, en este pueblo distante del Brasil, y me volví loca mirando todas las cosas que había aquí, en un simple mercadito, cuando en Cuba no había nada de esto, en Cuba esto solamente se ve en las MIPIMES, MIPIMES que supuestamente el amigo imaginario del bloqueo de Díaz Canel, si hay tanto bloqueo, por dónde entran todas esas cosas que llegan a Cuba a través de las MIPIMES, que el otro día le mandé un video a una amiga de una youtuber que me llegó, una youtuber cubana, donde ella decía, ay que hambre tengo, quiero comerme unas galletitas, déjame llegarme a la MIPIMES que esté aquí, me voy a comer unas galletitas y me voy a tomar una pepsicola, señores, el cubano de a pie no tiene derecho a esto, el cubano de a pie no puede hacer esto, tu hijo no se puede tomar una pepsicola cada vez que yo no sabía ni qué era eso, la primera vez que me tomé una pepsicola aquí, después que salí de Cuba, estuve como 10 horas sin dormir porque me hizo, la me activó de tal manera, es que no tenemos costumbre de eso, no tenemos costumbre porque realmente no podemos elegir lo que vamos a comer, no podemos elegir lo que vamos a tomar, así que el refresco, cómpralo en la materna, ya las maternas ni existen, la materna no es lugar ese donde te metían el sirope, el refresco vacío, las hacían ser tremenda escuera, tremenda matazón, pero bueno, por lo menos la gente tenía algo, ni eso, cada día vamos peor, a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a llegar, te das cuenta que cada vez que hay un acto, una palestra de los anormales estos, te das cuenta que ellos están arriba todos rosadantes, gordos, cómo decirte, la buena vida en su esplendor y cómo van después los cubanos las mueren, despeinadas, sin ningún tipo de cuidado, al natural, porque realmente los cubanos no nos ha quedado más remedio que vivir al natural, quieras o no quieras, y tener que aguantar, que la gente, tener que aguantar que esta gente descarada te diga que tú tienes que, aparte de aguantar lo que te están diciendo, seguir aguantando, seguir aguantando, no sé hasta dónde y no sé hasta cuándo. Vamos a ver, ahora sí vamos a ver esto que dijo este hombre de los amigos imaginarios acá, Miguel Díaz-Canel, que dice así, vamos a leerlo por partes, te voy a ir interrumpiendo lo que voy a leer, porque realmente es inconcebible e inaceptable. Dice aquí Miguel Díaz-Canel, varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Varias personas, un mar de gente, un mar de gente, y no sale más gente porque tienen miedo, porque ustedes los masacran, porque atacan, y los muy descarados se van encima de las mujeres, que son las más indefensas. Los hombres, los policías, se van encima de las mujeres, policías que son, tus hermanos son tan cubanos como tú y pasan lo mismo que pasas tú. Y a lo mejor piensan igual que tú, pero deciden irse encima de las mujeres y abusar. Como unos asquerosos vándalos, criminales, misógenos, contra mujeres indefensas que solo están exigiendo mejoras para el pueblo cubano. Sigue diciendo él, no le voy a dar calificativo. Dice, este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. A ver, enemigos de la revolución de mierda, que se han inventado ustedes, que eso, nada más que en la cabeza de ustedes, obviamente que somos todos, pero enemigos de Cuba son ustedes. Ustedes son enemigos de Cuba y de los cubanos. Y de las buenas maneras y de la vida. Ustedes son simplemente unos criminales. Unos criminales. Por favor. Dice, en las últimas horas hemos visto como terroristas radicados en Estados Unidos. Terroristas radicados en Estados Unidos. Estamos alrededor del mundo, estamos por todo el mundo exigiendo libertad para Cuba. No solo están en Estados Unidos. Estamos por todo el mundo los que exigimos. No los terroristas, los terroristas son ustedes. Nosotros somos los que exigimos libertad para el pueblo cubano. Dice que hemos denunciado en reiteradas ocasiones e incentivos en acciones contra el orden interior del país. Es cubano y orden. En Cuba hay un desorden, un desgobierno, con un... No sé ni qué calificativo darle. Dice, la disposición de las autoridades del partido, el Estado y el gobierno es atender los reclamos de nuestro pueblo, en lo que nunca atienden. Porque lo menos que podía funcionar en Cuba es la basura de atención a la ciudadanía y no funciona. Para nadie. No funciona. Ellos lo único hacen, darte baba y más baba y colocar ahí a sus amiguitas, a todos estos que no tienen dónde meter para que posiblemente le sepan cosas a alguien. Los meten ahí para que vayan haciendo algo en lo que vamos buscando de que los van a culpar para meterlos por eso. Dice aquí... A ver. Final. Dice aquí, la disposición de las autoridades del partido, del Estado y del gobierno, es atender los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, escuchar, ellos no escuchan. Dialogar. Con esta gente no se dialoga. Primeramente, porque ellos no quieren dialogar contigo, ellos quieren dictarte la manera en que tú tienes que vivir. O tipo, te atraparé por el cuello y te lo voy a apretar. Así, así, como Buenafé, que decía que somos anormales. Buenafé, con tal razón tenía. Menos mal que los anormales somos nosotros. Dice, explicar las numerosas gestiones que se realizan. Las numerosas gestiones que se realizan. Pan de calabaza. Yo quisiera que tuvieras las condiciones del pan de calabaza, caballero. La falta de la leche. ¿Cómo te van a quitar la luz? Esas son las explicaciones que tú vas a dar. Cómo el primo de Alejandro Gil tenía una alegada mente, porque yo realmente no estaba allí, pero salió por todos lados. Tenía una cisterna prácticamente de petróleo en su casa. Y en Cuba no hay luz. Definitivamente, ustedes no tienen, pueden ser la cara. Explicar las numerosas gestiones que se realizan para mejorar la situación. Situación que no tienen ustedes. Situación que vive el pueblo. Siempre es un ambiente de tranquilidad. Un ambiente de tranquilidad, claro, siempre y cuando tú te la dejes meter, ellos se quedan tranquilos porque tú sigues aportando y ellos te siguen explotando viviendo de ti. Basta ya. El pueblo se cansó. Como dice Aldo, la naranja se picó. Más cálculo para qué. Dice, por acá, en medio de un bloqueo, el amigo imaginario de él. En medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos. Asfixiarnos tienes tú, descarado. Seguiremos trabajando en paz para salir de esa situación. En paz. Realmente ustedes la palabra paz no la tienen en su vocabulario, en su diccionario, en su vocabulario no existe. Dice por acá una internauta, presidente, sea analítico, piense bien la situación que tiene la población sin comida. Sin comida, sin comida, sin corriente, sin corriente y sin medicamentos, sin insumos, sin atención de nadie, de gobierno de escaso, como se dice aquí, ya no sé ni cómo se dice en español. Es horrible todo. No tienen que darle a sus hijos. No tienen que darle a sus hijos. Es que uno se queda aquí, está fuera de Cuba, te queda sin galletitas para darle a tu hijo, sin una merienda para darle. Te vuelves loco en lo que vas al mercado a buscar algo. Que no has ido porque no has tenido tiempo un momentito para zafarte, para ir rápido al mercado. Te vuelves lo que imaginas tú en Cuba, tener de dónde sacarlo. Y lo poco que hay. Te voy a decir en Cuba, cuando a mi hija le daban leche, que recuerdo que eran, yo me acuerdo de tantas cosas. Mira, te daban 13 compotas a los niños. Yo no sé si ahora las darán todavía, supongo que sean menos. 13 compotas. Y yo recuerdo que una vez, yo no tenía nada que darle a Olivia a la merienda. Mi mamá me decía, dale una compotica, dale una compotica. Mira, yo cogí un encabronamiento tal, que con todo el respeto que se merece mi mamá, realmente lo que tenía era ganas de gritar ahí mismo, abajo todo. Bueno, como lo grité, por supuesto, en su momento. Abajo todo aquí, porque realmente, dale una compotica. ¿De dónde 13 compotas? ¿En cuánto lo divido? ¿En cuánto lo divido para darle a esa niña? Después de esos 3 años que te daban la leche. Era una bolsa de leche para los niños hasta los 7 años. Entonces, esta bolsa de leche realmente te duraba, qué te voy a decir, una semana, 10 días. Después, ingéniatela para comprar el yogur que te venden, que es de producción casera en Cuba. Te costaba un dólar el yogur, un dólar. Realmente, 12 días de yogur es un salario en Cuba. 12 días de yogur, nada más. Entonces, imagínate tú que tú compres este yogur ahora, con todo el sacrificio que lleva el tema de poder alimentar a tu familia, y que se te echa a perder porque se vaya la luz. Porque el yogur se corta. Y se echan a perder los alimentos, se pudre la carne. Bueno, la carne. Ay, Dios mío, lo que sea. No, no, es que yo flipo, flipo de tal. Dice, no tienen que darle a sus hijos y son meses en esta situación y usted no acaba de entender y no puede pensar como la población porque usted no está en su lugar. Claro, claro. Usted no está en su lugar. Usted está viviendo la dulce vida en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, fiestando, gozando, aplaudiendo. Hablando de tortillas en todas las fiestas, mientras la gente se está muriendo de hambre. Los ancianos, caballeros, se están muriendo de hambre. Los viejitos solos por ahí. Y te digo, estas son las gente que tú puedes ver protestar. ¿Cómo vivirán la gente que está desvalida, que no puede protestar? No te puedo explicar. Dice, con el mayor respeto que usted se merece, respeto a ninguno, no se merece ningún respeto. Y los demás miembros del gobierno tienen que dar solución y urgente a tantos problemas. Esto es irresistible. Menos malo. Uno de ellos mismo se lo dijo. Estos comentarios son la mayoría de ellos. Dice, me parece muy importante entender las inconformidades y convencer si es necesario. Uy, muy importante. Convencer si es necesario a golpe de palo. Palo. Palo, palo para todo el mundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Palo, convencer a... ¿A quién tú vas a convencer de que pasar hambre es la mejor opción? ¿De que estar sin luz es la mejor opción? ¿A quién tú vas a convencer de que la revolución avanza y eso nos duele? Déjate de uso ya, compadre. Dice, dice, compañero... No, entonces, escucha, escúchalo. Con palabras lindas y todo. Compañero presidente, la solución de parar este holocausto está en sus manos y en las del partido. Claro, está en sus manos y en las del partido. Lárguense. Esa es la solución. Que se larguen, que se vayan. Dice, ustedes... Oye, este, oye, este. Ustedes han dejado que el dinero del enemigo, dólares... El dinero... Esta gente y sus amigos imaginarios. Que el dinero del enemigo, dólares, se haya adueñado de nuestra economía. Y las famosas MIPIMES están ahogando... Ahí te dicen que tienes razón. Las famosas MIPIMES están ahogando cada día más a este pueblo. A este pueblo. Ahí no puso ni coma ni nada. A veces uno se va con este tema de la lectura, pero es que ellos no ponen ni coma ni punto ni nada. A ver. Siéntense y lleguen a un acuerdo, pero como dice... Dijo el Che, otro asesino en serio. Dice, como dijo el Che, esta humanidad ha dicho basta y echa a andar. Y ustedes pueden aplicar variantes con las tiendas MLC. Que nosotros los pobres, los sufridos, podemos hacer... Bueno, ahí sigue para allá abajo, pero como esto es una foto, no puedo seguir leyendo. La MLC es... No, no. A ver. La gente del pueblo no puede llegar a las MLC porque la gente del pueblo no van en MLC. ¿Para qué te voy a explicar más? Dice otro por aquí, Dios mío. Dice, venceremos a pesar de los pesares. Cuba va, lucharemos. Váyanse. Váyanse. Es lo que tienen que hacer. Váyanse. Dice... Dice uno aquí. Este está bueno. Dice uno aquí. El problema es que tú piensas que queremos oírte. Lo que queremos es que se pierdan de aquí y ya no más muela. No más muela exactamente. Váyanse. Váyanse. Dice. Dice otro internauto por acá. Estás equivocado. A ellos reclaman un cambio que no dejas hacer. Quieren vivir honestamente. Exactamente porque para eso estudiaron. Para eso trabajan. No es posible que tú tengas tu trabajo, uno, dos, tres, lo que sean, y que con uno, dos, tres trabajos aún así no te das. Y vean los maestros teniendo que vender ropa en las escuelas para poder salir un poquito adelante. Bueno. Y es que es que la vas a comprar. Todavía tienes que comprar la plaza porque no te da. Te endeudas para poder comprarte un pantalón, una blusa para los que te exigen que vayas porque no puedes ir con manguitas. No puedes ir con tirante a la escuela. Los niños no pueden ir en chacleta. Tienes que llevar media. Tienes que... La felpa del pelo tiene que ser de los colores de la bandera. Y ustedes no dan nada. No dan nada. Ni los uniformes prácticamente dan ya. Es una vergüenza todo. A ver. Déjame ver qué más. Yo creo que ya por aquí. Bueno, esto es lo que pude ver por acá. Es bochornoso, de verdad. Es bochornoso. Esperamos que el cubano se mantenga, caballero. Es duro. Es duro. Y realmente yo no soy de las que le dice a nadie que tienen que salir para la calle ni nada de eso. Porque yo sé lo que implica salir para la calle. Pero es que, como dijo el Chucho del Chucho, creo que fue, o Miguelito Michel, Michelito de Andochucho, algo de eso, la necesidad definitivamente nos obliga a salir para la calle. Nos obliga. El día que yo tuve que salir para la calle en Cuba, yo también tenía miedo. Y obviamente se llevaron preso a mi marido. Y mucha gente se puso de mi lado. Pero nadie se enteró. Porque no teníamos acceso a las redes sociales. Y ahora mismo se forma cualquier cosa en Cuba. Lo primero que hacen ellos es quitarte el internet. Para que la gente que el mundo no se entere de lo que está pasando. Ponerte cuatro chibotones alrededor, tú ya estás grabando para ver quién de ellos no es. Se llevan preso a la gente, tú no puedes hacer nada. Ustedes dicen, sacan para la calle, se pueden llevar a uno, dos, a tres. Es que no permitís que se lleguen a uno, a ese dos y a ese tres. Porque ese uno, dos, tres, tiene familia también. Tiene gente que lo está esperando en su casa. Te voy a decir más por acá. Dice Jorge Enrique Rodríguez. Y Jorge Enrique Rodríguez también es un escritor que yo sigo. Que dice, en el 2022 fueron 36 feminicidios. ¿Recuerdan que dice Díaz Canel que el feminicidio en Cuba no existía? 36 feminicidios en Cuba. 2023, 89 feminicidios. Pero dice Minín que no hay un aumento de este delito. Delito que ellos no atienden. Ni este ni ninguno. Porque ellos solamente atienden la gente que grite patria y vida. Patria y vida para mejorías, para ellos mismos. Porque ellos también están en esa condición. Cubano. Cubano. Policía cubana. No masacres a tu hermano. No masacres a tu hermano que está pidiendo mejorías para ti también. Para tu familia también. Para tus hijos. Ya es mucho tiempo viviendo en esto. 64 años aguantando. Ya no damos más. No podemos más. Los cubanos que estamos aquí afuera queremos volver a nuestro país. Queremos tener la libertad de poder entrar a nuestro país sin tener que estar pagando nada. Tenemos que pagar la vida, el mundo y más para poder volver a nuestras raíces donde vinimos. Tenemos que escapar de nuestro país también pagando una millonada para poder tener los derechos mínimos de vida. En otro país que no tiene la obligación de recogernos, que no tiene la obligación de atendernos ni de atendernos porque nuestras raíces están en Cuba. Cubano que me escuches, por favor mantente. Por favor compartan, compartan estos videos. Una persona que lo vea, dos personas que lo vean. Es fuerza que nos dan al pueblo cubano para poder seguir adelante con esta lucha para que se vea que somos un pueblo sufrido. Y por favor le voy a pedir a los youtubers que se encargan de estar todo el tiempo denigrando al pueblo cubano y hablando mal de los hombres cubanos, de que el pueblo cubano es carnero y todas esas cosas. Ahora este es el momento de hablar. Dejense de estar hablando de chismes de otra gente y apoyen al pueblo cubano. Este es el momento de apoyar al pueblo cubano. Este es el momento de unirse a nosotros en esta lucha. Por favor únanse a nosotros, ayuden al pueblo cubano, ayúdennos a salir de toda esta represión que tenemos. De todo este miedo que sales de Cuba y todavía te pasas seis meses hablando bajito porque te da miedo hablar cualquier cosa. Te da miedo decir abajo la dictadura. Te da miedo decir abajo el castrosocialismo de porquería este que no nos ha llevado nada más que a la miseria. Estos asesinos, estos genocidas están acabando con un pueblo. Es muy fuerte de verdad. Te pido por favor que compartas, que compartas, no a mí, que compartas a cada cubano que ponga algo que tenga que ver con el tema este de los videos porque van a intentar, van a intentar decir que esto es mentira. Van a intentar decir que son fiestas públicas, no son fiestas públicas. Van a intentar decir que son cosas viejas. No, digan fechas, digan horas cada vez que publiquen algo. Declaran su descontento, ábranlo, aunque sea en tu casa, súbelo a las redes. Cerran tu casa, mira mi refrigerador, no tengo nada, todo se me echaba a perder, estamos sin lujo, no tengo zapatos, mi hija no tiene zapatos, mira la escuela. Y yo trabajo, yo soy un profesional. Por favor ponlo y súbelo, súbelo a las redes aunque no pongas tu cara, aunque sea tapándote los ojos, la cara, no sé. Pero por favor, haznos saber tu descontente para poder apoyar a nuestro pueblo. Pues los cubanos tienen completamente todo nuestro apoyo. Mando un abrazo bien fuerte en la distancia. Nos vemos en un próximo video. Chao.